Bueno, esa receta del día de hoy es brócoli. Y así a sus caras unas, no, no puedo comer brócoli, es muy feo. Y realmente va a depender de la manera en que lo preparemos. Yo les voy a enseñar una manera muy sencillita. Lavamos bien el brócoli, utilizamos las florecitas. Vamos a colocar mantequilla. A mí me gusta la mantequilla de origen vegetal. O sea, canola o por ejemplo esta es de aceite de oliva. Los vamos a utilizar en una cantidad aproximadamente así. Y vamos a colocarlos a cocinar. Bien, los colocamos acá. Vamos a colocar un poquito de pimienta, de nuevo. Me fascina la pimienta, le da mucho sabor a los alimentos. Les quita algunos vegetales ese sabor que a veces no nos agrada. Y un poquito de sal. Un poquito. O sea, como una cucharadita. Recuerden que la sal bajo consumo. Cucharón. Para poderlos revolver, se los vamos a cocinar. Los vamos mezclando bien para que se impregne todo lo que acabamos de colocar, que fue la pimienta, que fue la pimienta y la sal con la mantequilla. Muy bien. Entonces, una vez lo tenemos un poquito doradito, lo vamos a colocar en una rejajalia. Y aquí lo vamos a colocar. Bien. Lo vamos a cubrir del quesito. En la parte de arriba, vamos a colocar el quesito. El queso o queso gusto. Yo le estoy colocando mozzarella rallado, pero ustedes pueden colocar el tipo de queso que les gusta. Lo voy a cubrir, pero fíjense que no lo voy a colocar bien pegado, si no, el queso me queda aquí. Si no, yo lo hago como un globito. Lo dejo separado, para que el quesito no me quede pegado en el papel aluminio y lo llevo al horno. Y esperamos alrededor también de unos 15, 20 minutos de que se encuentre listo. Muy bien. Ahora vamos a sacar del horno nuestro caucolín. Y ya que lo miren, yo se los voy a enseñar. Nos quedó doradito, nos quedó gratinado. Muy, muy sabroso. Bueno, espero que puedan colocar en práctica estas deliciosas recetas. Que me sigan todos los mates, recuerden, con una receta muy sencilla. Si ustedes acumulan estas recetas, pueden armar en menos de hora y media un almuerzo muy delicioso y nutritivo. Muchísimas gracias por estar conectadas conmigo. ¡Ay, bueno! Ahora despedirme. Les estoy mostrando. Este es el short. El short para realzar el glúteo, para cuando queremos estar con mediana compresión, cómodas. Por ejemplo, cuando voy a cocinar, me gusta tenerlo. También cuando tengo el periodo, porque es de mediana compresión, pero me ayuda a moler toda esta parte de acá. Mírenlo bien. Viene bien altico, para que no se nos salgan los gorditos por arriba. Realza el glúteo. Nos controla las piernitas. Y pues yo lo coloco con este torcito. Entonces, así no me aclaro. Pero cuando cocino, estoy muy, muy fresquita. Miren, estoy casi como vestida en mi casa. Gracias por compartir conmigo. Un besito para todas. ¡Mua!